Bueno, ha llegado el momento de hablar de uno de los temas más importantes de la física clásica, que es el tema de fuerza y en particular las leyes de Newton. Entonces, para iniciar la clase de hoy vamos a dar presentación a esta guía. Entonces, asignatura física, docente John Freddy Cogolaya, eje conceptual, fuerza. Temática a abordar, que vamos a ver en este video. Vamos a ver los siguientes temas. Vamos a ver, definición de fuerza, leyes de Newton, tipos de fuerzas que actúan sobre un cuerpo, coeficiente de rozamiento de algunas sustancias, diagramas de cuerpo libre, reglas para construir los diagramas de cuerpo libre y finalmente veremos la tabla de unidades en el sistema internacional. Logro de aprendizaje para la presente clase. El logro es el siguiente. Interpreta el concepto de fuerza como una unidad vectorial y reconoce y aplica las tres leyes de Newton en la solución de problemas físicos. Si nosotros nos centramos en este logro, podemos encontrar este concepto vectorial, magnitud vectorial. ¿Por qué es importante detenernos aquí? Resulta que las magnitudes que nosotros veníamos trabajando hasta el momento eran magnitudes escalares. Quería decir esto, que me interesaba la dirección. Pero cuando nosotros hablamos de magnitudes vectoriales, con este tipo de magnitudes, la dirección sí importa. Entonces, no es lo mismo hacer una fuerza que vaya en una dirección contraria a la gravedad, que hacer una fuerza que vaya en una dirección que sea favorable a la gravedad. Por ejemplo, una mancuerna. Los que conocen las mancuernas, que son como esas pesas que utilizan en gimnasios, no es lo mismo subir una mancuerna por encima de los hombros que bajarla, que bajarla hasta el piso. Bueno, entonces vamos a iniciar con la definición de fuerza. En física, la fuerza es una magnitud vectorial. Entonces, magnitud vectorial, es decir, importa la dirección, que mide la razón de cambio de momento lineal entre dos partículas o sistemas de partículas. Ya vamos a desmenuzar esto. Según una definición clásica, fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. Entonces, aquí hay que detenerlo en lo siguiente. Es capaz de modificar la cantidad de movimiento, ¿sí? Es decir, si está quieto, lo puede mover, ¿sí? O si viene despacio, pues lo acelera. Pero también dice, o la forma de los materiales, ¿sí? Es decir, que si no lo mueve, lo deforma, ¿sí? Entonces, ahí tenemos estos dos conceptos. Y vamos a ver el primer ejemplo. Capaz de modificar la cantidad de movimiento. Si nosotros miramos mentalmente y nos imaginamos un balón de fútbol que esté quieto sobre el gramado, y imaginamos que ese balón de fútbol lo pateamos, ¿sí? En el momento de que pateamos ese balón, se va a modificar la cantidad de movimiento. Es decir, el objeto estaba quieto y ahora salió, ¿sí? Se va a mover. ¿Por qué? Porque aplicamos una fuerza. O también está la de la forma de los materiales. ¿Cómo así la de la forma de los materiales? Un ejemplo clásico es el siguiente. Los boxeadores. Si nosotros analizamos, la nariz de un boxeador tiene esa forma, ¿sí? Porque se ha modificado la forma de los materiales. Es decir, se ha modificado la forma del hueso, ¿sí? Ya sea por múltiples fracturas o cuestiones así. Entonces, básicamente, para entender la fuerza, tenemos que entender esos dos conceptos. Entonces, toda gente capaz de modificar la cantidad de movimiento, ¿sí? O la forma de los materiales, ¿sí? Y acá, muy importante, en el sistema internacional, la unidad de medida de la fuerza es el Newton, que se representa con el símbolo N mayúscula, nombrada sin reconocimiento a Isaac Newton por su aporte en la física. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Newton significa dos cosas en física, ¿sí? La primera es el apellido de este señor, Isaac Newton, ¿sí? Que es al que le debemos todo esto, ¿sí? Que es el que desarrolló toda esta física clásica. Todo lo que vamos a ver en esta guía ha sido desarrollado por este señor, Isaac Newton, ¿sí? Y además, aparte de ser el apellido, aparte de ser el apellido de Isaac Newton, es la unidad de medida de la fuerza en el sistema internacional. ¿Cómo así? Si nosotros miramos, por ejemplo, y nos remitimos a temas pasados, cuando nosotros hablábamos de longitud, nosotros decíamos, por ejemplo, una longitud de dos metros, ¿sí? Ese metro era la unidad de medida, ¿sí? De la longitud. O cuando nosotros hablábamos de velocidad, decíamos, por ejemplo, el carro va a tres metros por segundo. Ese metro por segundo es la unidad de medida en el sistema internacional. Pero entonces, cuando nosotros estemos hablando de fuerza, la unidad de medida de la fuerza en el sistema internacional es el Newton, ¿sí? Es decir, no se puede dar un valor solo. No podemos decir, no, es que aplico una fuerza de ocho. No. No, aplico una fuerza de ocho Newtons, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Newton es la unidad de medida de la fuerza en el sistema internacional. Y se representa con el símbolo N mayúscula, ¿sí? Pero entonces aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. N mayúscula en física, en física y en particular en este tema se va a significar dos cosas. La primera significa el símbolo del Newton, ¿sí? De la unidad de medida. Y la segunda también significa fuerza normal, ¿sí? Que es un tipo de fuerza que vamos a ver en esta presente guía. Entonces, más adelante tenemos que la fuerza normal se puede representar como N mayúscula o con F sub N, ¿sí? También se puede representar la fuerza normal. Pero hay que tenerlo en cuenta. Se puede representar de las dos formas. ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque tienen que estar preparados por si en pruebas ISPES les aparece N mayúscula para que ustedes sepan que o puede ser Newton o puede ser fuerza normal, ¿sí? ¿Cómo sé cuándo es Newton? ¿Cómo sé cuándo es fuerza normal? Depende del contexto, pues, de la pregunta, ¿sí? Ahí tenemos unidad de medida, el Newton, símbolo de N mayúscula. Y vamos a iniciar con las leyes de Newton, que son tres, ¿sí? Son tres leyes de Newton, que acá las vamos a tener presente, ¿sí? Esta es la primera ley de Newton o también conocida como ley de la inercia. Siento de mucha atención, vean. Atención acá, vean, escuchen este enunciado. La primera ley de Newton o ley de la inercia establece que un cuerpo permanecerá en estado de reposo, es decir, velocidad cero, o de movimiento rectilíneo a velocidad constante, siempre y cuando una fuerza no actúe sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la tendencia de los cuerpos es a permanecer en estado de reposo, ¿sí? Si ustedes miran, por ejemplo, imaginariamente, se imaginan una piedra, ¿sí? El estado, el estado natural de la piedra es estar quieto, ¿sí? Ustedes miran la piedra, si nadie molesta a la piedra, la piedra va a estar quieta, ¿sí? Es decir, que esa es la ley de la inercia. Es la tendencia de los cuerpos a permanecer en estado de reposo o movimiento rectilíneo a velocidad constante. Si nosotros nos remitimos al espacio, ¿sí? Fuera de la Tierra y nosotros imaginariamente, si fuéramos astronautas y lanzáramos, lanzáramos, digamos, tenemos en nuestras manos una pequeña roca, ¿sí? Una pequeña roca y la lanzamos, la tendencia, la tendencia de esa roca es a irse en movimiento rectilíneo, ¿sí? Es decir, que si nosotros, por ejemplo, lanzamos la roca en esta dirección, va a ir así, hasta el infinito, a no ser que una fuerza de atracción se la lleve, ¿sí? Pero entonces, en teoría, iría hasta el infinito, a no ser que, por ejemplo, un planeta, un planeta se la acerque a su propia órbita y ya la saque de ese movimiento. Pero la tendencia natural va a ser de movimiento rectilíneo a velocidad constante. Entonces, ahí vamos a tener, vamos a tener la primera ley de Newton, ¿sí? Que es la tendencia de los cuerpos a permanecer en estado de reposo. ¿Y cómo podemos entender fácilmente esto? Ustedes en este momento, si están sentados al frente de una mesa y ustedes traten de mover la mesa hacia adelante, ¿sí? Miren que la mesa, la mesa les va a generar una resistencia, ¿sí? Una resistencia por el roce que tiene con el piso. Eso es lo que vamos a llamar fuerza de rozamiento. Y ahí podemos ver un ejemplo, ¿sí? De que se oponen los sujetos, a pesar de que son inanimados, se oponen, se oponen al movimiento. Es decir, buscan siempre su estado natural, que es un estado de reposo. Es decir, velocidad cero, ¿sí? Segunda ley de Newton, o principio fundamental de la dinámica. Entonces, cuando nos hablen a nosotros de segunda ley de Newton, nos están hablando también del principio fundamental de la dinámica, porque es el mismo, ¿sí? Así como la primera ley de Newton es la misma ley de la inercia, la segunda ley de Newton es el mismo principio fundamental de la dinámica, ¿sí? ¿Qué quiere decir dinámica? Movimiento, ¿sí? Cuando en física nos hablen de algo dinámico, es algo que se mueve, ¿sí? Entonces, vamos a escuchar primero textualmente esta segunda ley de Newton y luego lo vamos a ir desmenuzando. Entonces, mucha atención. Segunda ley de Newton, dice lo siguiente. La fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. Entonces, vamos a detenernos acá un momento y vamos a analizar aquí este concepto que tenemos acá. La fuerza neta, ¿qué será la fuerza neta? Cuando nosotros nos hablan de esta palabra neto, quiere decir total, ¿sí? Un ejemplo. Peso neto de tal producto, es decir, el peso total, ¿sí? La suma de todos los componentes, ¿sí? Entonces, cuando nos hablan de neto, es total. Entonces, cuando nos hablan de la fuerza neta, es decir, la fuerza total, porque es que resulta que sobre los cuerpos generalmente no actúa una sola fuerza, sino que actúan varias fuerzas, ¿sí? Entonces, es la fuerza neta, o sea, la fuerza total aplicada sobre un cuerpo y dice que es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. Entonces, cuando nos dice proporcional, esto quiere decir que si aumentamos la aceleración, aumentamos la fuerza, ¿sí? Un ejemplo, un ejemplo. Si ustedes ven, se imaginan, en un partido de fútbol americano, ¿sí? Y una persona tiene el valor y va otra persona a hacerle el tackle, ¿sí? La lanza, ¿sí? A tumbarlo. Si la persona va con poca aceleración, no lo tumba, ¿sí? ¿Por qué? Porque es menos la fuerza. Pero si la persona va con mucha aceleración, tumba a la otra persona. ¿Por qué? Porque es proporcional. Esto quiere decir que a medida de que se aumenta la aceleración, se va a aumentar la fuerza, ¿sí? Pero entonces, vamos a mirar aquí esta siguiente línea que nos va a decir algo adicional. Y nos dice lo siguiente, mucha atención. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. Es decir, que la masa también influye, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo que el jugador de fútbol americano que va a ir a tumbar al otro, sea flaquito, ¿sí? No es lo mismo que sea flaquito a que sea un gigante de más de dos metros, ¿sí? Acuerpado. Entonces, ¿quién va a tener más fuerza, sí? ¿Quién va a aplicar más fuerza? El que tenga mayor masa, ¿sí? Entonces, en conclusión, la fuerza va a depender de dos factores, de la masa y la aceleración, ¿sí? Y eso nos lo va a decir acá, vea. De tal manera que la fórmula para encontrar la fuerza está por esta expresión. Entonces, se las voy a encerrar en este momento porque éstas se la deben aprender. Fuerza igual masa por aceleración. Esta es la fórmula de fuerza. Fuerza igual masa por aceleración. La masa, la masa es m minúscula, ¿sí? En donde m minúscula representa la masa y se debe dar en kilogramos. ¿Por qué en kilogramos? Porque la unidad de medida de la masa en el sistema internacional es el kilogramo, ¿sí? Y la aceleración representa, la aceleración tiene por unidad de medida metro por segundo al cuadrado, ¿sí? Que esto ya lo veníamos trabajando de temas anteriores, ¿sí? Entonces, acá lo tenemos, vea. La fuerza es igual a masa por aceleración y vamos a verlo acá con un ejemplo, ¿sí? Si nosotros nos imaginamos acá que tenemos aquí una carretera, ¿sí? Tenemos acá una carretera y vamos a tener acá una pared, una pared, ¿sí? Una pared. Y viene, y viene acá, vamos a verlo, viene acá un carrito de juguete. Sí, de esos de los que se mueven con control remoto. Y viene acá, digamos, este es un carrito de juguete, ¿sí? Y este carrito va en esta dirección. Este carrito va, va en esta dirección. Va para acá, ¿sí? Ahí. Digamos, el carro va, el carro, el carro va lento, ¿sí? Va lento, pónganle, va a un metro por segundo, ¿sí? Un metro por segundo. Bueno, no, no tan lento. Ahí va. A un metro por segundo. Y cuando el carro, el carrito pequeño, un carrito pequeño, de esos de juguete que ustedes pueden coger con una mano, cuando el carrito llega y contra la pared, el carro se detiene, ¿sí? Y si a mucho le quitará, le quitará un poquito de pintura a la pared, pues, exagerando ahí un poco, ¿sí? Pero entonces, ¿qué ocurre si ahora ya no tenemos el carrito, sino que tenemos, es una tractomula, ¿sí? Si nosotros en vez de tener el carrito vamos a tener una tractomula, ¿sí? Así, de este tamaño. Acá. ¿Qué herramienta? Acá. De este tamaño, ¿sí? Tenemos acá la tractomula y la tractomula va a la misma velocidad que el carrito, pero entonces, ¿qué ocurre cuando la tractomula choca contra la pared? La puede tumbar, ¿sí? Posiblemente la tumba, ¿sí? O la daña, ¿sí? Entonces, vemos acá un claro ejemplo, vea, que la fuerza depende de la masa y la aceleración, ¿sí? Entre mayor sea la masa, mayor es la fuerza aplicada, es decir, no es lo mismo, no es lo mismo que que a esta pared la choque un carrito de jugueta que la choque una tractomula. Y lo otro importante acá, vean, se los voy a encerrar acá, aquí en color, en color azul, la aceleración. También es importante, ¿sí? No es lo mismo, no es lo mismo que esta tractomula vaya a un metro por segundo, ¿sí? A que vaya a 100 kilómetros por hora. Entonces, aquí, o vaya, perdón, a 8 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? A 8 metros por segundo al cuadrado, o sea, la aceleración sí interesa, ¿sí? Bueno, entonces, concluyendo acá esta parte de la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a masa por aceleración, y esto quiere decir que la fuerza es proporcional a la masa y a la aceleración, es decir, que a medida que aumente la aceleración y aumente y se tenga mayor masa, mayor va a ser la fuerza, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con la tercera ley de Newton, ¿sí? La tercera ley de Newton que es también conocido como principio de acción-reacción. De todas las leyes de Newton está la más conocida, acción-reacción, y dice de la siguiente manera, si un cuerpo A ejerce una acción sobre un cuerpo B, éste realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario. Bueno, entonces, uno lo lee así y quizá no se, no se dimensione la totalidad del concepto. Entonces, para dimensionarlo acá, vamos a ver esta imagen. Si nosotros analizamos acá, esta persona está tratando de empujar una pared y nosotros pensaríamos, bueno, una pared es un objeto inanimado, ¿sí? Es decir, un objeto que no se mueve, ¿sí? No tiene vida, nada, es un objeto inerte, ¿sí? Pero resulta que esos objetos aplican fuerza, ¿sí? Y uno diría, bueno, ¿cómo así? Claro, aplican fuerza. Y la demostración es la siguiente. Miren, en este momento hacia un lado y vean la pared de su casa, ¿sí? En donde esté. Si ustedes a esa pared, a esa pared le pegan, le pegan así pasito, puede ser con un dedo, ¿sí? Le pegan pasito, pues normal, no pasa nada, no, ni se lastiman ni nada. pero si a esa pared, por ejemplo, ustedes le pegan un puño duro, ustedes se van a lastimar. ¿Y por qué se van a lastimar? Por esta tercera ley de Newton, principio de acción, reacción, ¿sí? Porque, ¿qué nos dice? A si un cuerpo ejerce una acción sobre un cuerpo B, o sea, el puño sobre la pared, éste realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario. Esto quiere decir que lo que hace, la pared, ¿qué nos devuelve? Nos devuelve el mismo impacto. Entonces, si yo golpeo duro a la pared, la pared me devuelve el mismo golpe, ¿sí? A pesar de que es un objeto inanimado, inerte, que no se mueve, cumple acción, reacción, ¿sí? Entonces, para que esto lo tengan en cuenta. Otro ejemplo más, otro ejemplo más. Por ejemplo, cuando algún soldado va a disparar un fusil, ¿sí? El fusil se debe ubicar la culata, que es la parte, la parte de atrás del fusil, ¿sí? La parte posterior, entre el hombro, entre el hombro y la clavícula. ¿Y por qué es esto? Porque cuando se dispara el fusil, el fusil patea, ¿sí? O sea, ¿y por qué patea? Por el principio de acción-reacción. Como sale la bala, ¡pum! Sale la bala, hay una acción, tiene que haber una reacción. Por eso el soldado tiene que ubicarse bien la culata, apoyada entre el hombro y la clavícula, porque si no lo hace así, el fusil va a patear y les puede ocasionar una herida en el rostro de por vida debido a la magnitud del impacto, ¿sí? Otro ejemplo más, miren, otro ejemplo más. Cuando un paracaidista, un paracaidista viene, viene en caída libre, viene en caída libre y el paracaidista abre, abre el paracaídas, ¿sí? Entonces el sentido común nos diría, bueno, el paracaidista abrió el paracaídas entonces ya empieza a detenerse, ¿sí? Y ya empieza a bajar más lento. Imaginen que este es el puntero del mago, es el paracaidista, viene, abrió el paracaídas, y aquí ya iría más lento, ¿sí? Ese es el sentido común. Sí, pero entonces lo que ocurre es que si utilizamos ese sentido común así como lo estamos utilizando, no estamos aplicando el principio de acción-reacción. Entonces el sentido común hay que saberlo aplicar y saberlo aplicar es utilizando las reglas de la física. Entonces la regla de la física nos dice si hay una acción obligatoriamente tiene que haber una reacción. Entonces, ¿cuál sería la reacción? La siguiente, a mucha atención. Vean, viene acá el paracaidista, viene el paracaidista, abre el paracaídas, hay una acción de abrir el paracaídas y ahí inmediatamente va a haber una reacción, o sea que en el momento en que abre el paracaídas, la reacción es que sube, sube, sube el paracaídista, ¿por qué? por la reacción. Y ya luego otra vez, ya cuando se neutraliza todo, ahí sí ya empieza a bajar lento. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de la tercera ley de Newton o principio de acción, reacción, ¿sí? Ahí lo vamos a tener. Resumiendo, primera ley de Newton, ley de la inercia, segunda ley de Newton, principio fundamental de la dinámica, tercera ley de Newton, principio de acción, reacción. Tipos de fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces les decía yo, generalmente sobre un cuerpo no actúan varias fuerzas, ¿sí? ¿Pueden actuar una sola? Sí. Pueden actuar dos, pueden actuar tres, pueden actuar cuatro, sí. Pueden actuar varias fuerzas, ¿sí? Y vamos a ver estos tipos de fuerzas. Entonces la primera fuerza que vamos a ver es la más evidente, el peso, ¿sí? El peso. Si ustedes en este momento, si ustedes en este momento están sobre la silla, sobre la silla y no salen a flote, es porque hay un peso, ¿sí? ¿Y qué será el peso? Entonces se define el peso, P, P minúscula, mucha atención, este es el símbolo del peso, como la fuerza con la que la Tierra, ¿sí? La Tierra, el planeta, atrae a un cuerpo por la acción de la fuerza de la gravedad, ¿sí? Pero entonces este concepto se adapta acá, al planeta Tierra. Si estuviéramos nosotros en la Luna, entonces el peso se definiría como la fuerza con la que la Luna atraería al cuerpo, ¿sí? Si estuviéramos o un objeto estuviera en otro planeta, entonces sería dependiendo del planeta. Pero como estamos acá en la Tierra, esta es la definición, ¿sí? Es el resultado de la fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo de acción por la acción de la fuerza de la gravedad. Y el símbolo del peso es la letra P minúscula y su fórmula es esta, peso igual a masa por gravedad, ¿sí? Entonces, peso igual masa por gravedad. Acá lo van a tener, peso igual masa por gravedad. Y acá, en donde M representa la masa en kilogramos y G representa la gravedad, ¿sí? Bueno, hay algunos autores, algunos autores que el peso lo representan con P mayúscula y muchas veces le colocan una flechita encima, ¿sí? Para indicar qué es el peso, ¿sí? Es decir, lo hacen de esta manera, como si fuera una P, una P, sí, una P, pero entonces encima de la P, encima de la P lo que hacen es que le dibujan, le dibujan una flechita, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Así, así también suelen representar peso, pueden representar P minúscula, P mayúscula o si no, así con P y una flechita encima. ¿sí? Todo esto se simboliza como peso, representan lo mismo. Y acá, mucha atención, vean, miren que esta es una de las partes más importantes de este video, es esta acá, vean. Nota 1, la unidad de medida del peso en el sistema internacional es el Newton, ¿sí? Y uno diría, bueno, listo, unidad de medida del peso en el sistema internacional es el Newton, pero entonces, ¿qué ocurre? Que en la vida real, en la vida real, si a usted le preguntan su peso, usted no lo da Newton, si usted le dice a usted cuánto pesa, si es una mujer, dirán 50 kilogramos, 52, 54 kilogramos, si es un hombre, dirán 60 kilogramos, 62 kilogramos, si es pesadito, 65 kilogramos, ¿sí? Entonces, eso es lo que dirán ustedes, ¿no? Bueno, pero entonces, ojo, mucha atención, miren que ustedes están diciendo kilogramos, pero es que kilogramos no es la unidad de medida del peso en el sistema internacional, ¿qué es el kilogramos? Vean, si nosotros nos remitimos acá, aquí a la, a la, a la línea de acá, decimos que M representa la masa y va en kilogramos, es decir, que lo que ustedes están diciendo no es el peso, sino su masa y esto ocurre también en los consultorios médicos, vean, la mayoría, la mayoría de personas confunden el peso con la masa, creen que el peso y la masa es lo mismo y le pasa también a los doctores, a los médicos también, ustedes van a un consultorio, ustedes se pesan y allá el doctor les dirá, bueno, pesan, están en 70 kilogramos, ¿sí? Eso les dirá, pero entonces resulta que está mal, está mal porque es que eso no es el peso, esa es la masa, ¿sí? Esa es la masa, ¿por qué? Porque está en kilogramos, ¿sí? Porque la unidad de medida del peso en el sistema internacional es el newton, entonces si una persona quisiera encontrar su peso, ¿qué tendría que hacer? Tendría que aplicar esta fórmula, esta fórmula que tienen acá, peso igual, masa por gravedad, entonces si el doctor les dice que pesan 50 kilogramos, entonces deben multiplicar a 50 por la gravedad que es 9.8 y lo que les dé, le agregan newton y ese va a ser el peso, ¿sí? Bueno, entonces esa es la primera, primera característica y, y es algo que debe quedar claro al, al finalizar este, este video. la masa se mide en kilogramos, el peso se mide en newtons. Nota 2, mire, nota 2, y esta por ser la nota 2 no significa que, que sea menos importante, para nada, esta tiene la misma importancia que la nota 1, la nota 2 dice, el peso se caracteriza siempre por estar dirigido hacia abajo, siempre, ¿sí? Entonces, hay que, hay que evitar, digamos, que, que algunos, algunos quizá, quizá lo vean en un panorama diferente que, que no, que es que la tierra es redonda y que acá estamos más o menos como de lado acá en, en, en este país, entonces el vector peso iría hasta ahí, no, no, ya, deben seguir las reglas. El peso se caracteriza por siempre estar dirigido hacia abajo, siempre, siempre, y esto incluye superficies inclinadas, ¿sí? ¿Y por qué ocurre esto así? Porque estamos en física clásica, ¿sí? Entonces, en física clásica seguimos estas reglas que tienen acá, entonces voy a bajar un momento, voy a dar un momento acá y vamos a mirar esta, esta figura que tenemos acá, ¿sí? Esta figura. Noten acá, noten acá que tenemos una, una rampa y encima tenemos U, U, esta figura, ¿sí? Como un cuadrado que en realidad va a representar como, como un cubo, ¿sí? Entonces, si nos dicen, represente el vector peso, si, represente el vector peso de esta figura, alguien podría estar tentado a decir eso, ah, no, el peso, aquí va, pero entonces estaría no siguiendo la regla que nos dice allí. La segunda regla nos dice, el peso siempre va hacia abajo, ¿sí? Entonces, no importa, no importa la inclinación, mire el vector peso, va hacia abajo, ¿sí? Entonces, acá tenemos una explicación, ¿sí? Un ejemplificado del peso, el peso siempre va a ir hacia abajo, ¿sí? No importa si la superficie es inclinada o no, ¿sí? Siempre va a ir hacia abajo, ¿sí? Cuando la superficie no es inclinada, pues lo mismo, ¿sí? Un ejemplo, un ejemplo por acá, si nosotros tenemos aquí esta figura, observamos que el peso va hacia abajo, entonces el peso siempre va a ir hacia abajo, ¿sí? Entonces, esa es la primera, la primera fuerza que vemos acá, la del peso, ¿sí? Nota 1, unidad de medidas, Newton, Nota 2, el peso siempre va dirigido hacia abajo. Segunda fuerza, hay mucha atención con esta fuerza, fuerza normal, ¿sí? Y les digo mucha atención porque quizá esta fuerza no sea tan intuitiva de ver cómo lo es el peso y la fuerza normal es la siguiente, mucha atención, dice así, se define la fuerza normal N mayúscula, ya en su momento había dicho que esta N mayúscula significa dos cosas en física, Newton o fuerza normal. se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre ella, esta es de igual magnitud y dirección pero de sentido contrario a la fuerza ejercida por el cuerpo sobre la superficie, ¿qué quiere decir esto? Que hay una fuerza que va hacia hacia arriba, ¿sí? Y uno podría decir, bueno, ¿cómo así? ¿Cómo así que una fuerza que va hacia arriba? Porque entonces alguien se imaginaría lo siguiente, si nosotros tenemos acá una carretera, una carretera, una carretera y nosotros aquí, por ejemplo, voy aquí a tratar de dibujar la representación de uno de ustedes, ¿sí? Acá, bueno, ahí me disculparán ahí los gráficos, bueno, entonces acá hay uno de ustedes y nos dice que la fuerza normal que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre esta, es decir que aquí, aquí vamos a tener una fuerza normal que va así, va hacia arriba, ¿sí? Entonces acá es donde llega la confusión, donde el estudiante se confunde porque dice profesor, pero ¿cómo así que una fuerza que va hacia arriba? Porque uno, si nosotros estamos, por ejemplo, en este momento, ustedes están sentados en una silla pareciera no experimentarse, ¿sí? Porque ustedes dicen, bueno, el peso, el peso sí, porque el peso me tiene, me tiene acá sentado en esta silla, ¿sí? Pero una fuerza que va hacia arriba, ustedes dirán, profesor, yo no detecto, no detecto esa fuerza, esa fuerza que va hacia arriba. Entonces la explicación es la siguiente, entonces resulta, resulta que tenemos que empezar primero a ver al revés, vamos a verlo al revés, esto. Entonces si tenemos el muñeco acá, tenemos el muñeco acá, este muñeco, este muñeco tiene un peso, entonces viene, viene el peso para acá, entonces vamos a colocar aquí el peso, voy a buscar acá como un color verde, ¿sí? El peso, ¿sí? Tenemos acá un peso, ¿sí? Vamos a entender dónde está la fuerza normal, ¿sí? El peso, ¿sí? Pero entonces viene, viene acá lo siguiente, ya. Mucha atención, tercera ley de Newton, principio de acción-reacción, nosotros estamos aplicando una acción sobre el piso, sobre la carretera, sí. ¿Cuál acción? El peso, mire que nosotros estamos imprimiendo un peso, sí, estamos ejerciendo un peso, un peso que va obligatoriamente hacia abajo, hay una acción, yo les pregunto, ¿dónde está la reacción? ¿Dónde va a ir la reacción? Si nosotros miramos la tercera ley de Newton, ¿qué nos dice? Vamos a repasarla acá, dice acá, si un cuerpo A ejerce una acción sobre un cuerpo B, en este caso, el cuerpo A es el muñeco, el cuerpo B es la carretera, este, o sea, la carretera, realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario, ¿qué quiere decir esto? que la carretera, la carretera nos va a estar devolviendo, nos va a estar devolviendo esta fuerza, sí, nos la va a estar devolviendo acá, acá la va a dibujar, aquí, sí, que es el resultado del principio de acción, reacción, ¿qué quiere decir esto? Que a esta fuerza que tenemos acá, es lo que vamos a llamar fuerza normal, sí, y ahí lo tenemos, tenemos peso y tenemos fuerza normal y aquí hay que entender un concepto súper importante, súper importante, la longitud de las flechas sí importa, sí, es decir, las flechas son como si fueran una regla, sí, si ustedes miran una regla, la regla está llena de centímetros, entonces lo mismo va a ocurrir acá con estos vectores, sí, recuerden que en física la flecha la llamamos vectores, entonces estos vectores como si fueran reglas, pero no están medidas en centímetros, no, están medidas en newtons, sí, entonces entre más larga sea la flecha, mayor es la fuerza que se está aplicando, y entre más corta sea, menor, sí, y el siguiente concepto es que para que un objeto esté en equilibrio, la suma de las fuerzas debe ser cero, sí, entonces si nosotros miramos acá, este muñeco si está quieto es porque el peso, el peso que ejerce es igual a la fuerza normal, sí, si esto no ocurriera, si esto no ocurriera, si el peso fuera más grande que la fuerza normal, este muñeco tendría que estar prácticamente hundiendo la carretera, sí, otro ejemplo, si ustedes están sentados ahí sobre una silla y están quietos, es porque hay un equilibrio entre el peso, sí, que es la fuerza que aplican ustedes sobre la silla y la fuerza normal que es la que la silla les está devolviendo a ustedes, entonces si dado el caso el peso es mayor a la fuerza normal, digamos que ustedes están sentados en una silla de mala calidad, entonces ustedes aplican un peso pero la silla al ser de mala calidad no tiene la capacidad de devolverles esa misma fuerza en sentido contrario, entonces ¿qué va a pasar? Que las patas se van a empezar a abrir, y al final se va a dañar la silla y usted se cae al piso, entonces como el vector peso va a ser mayor a la fuerza normal no hay equilibrio, no van a estar quietos, pero si en este momento están quietos es porque el peso y la fuerza normal son iguales pero en sentido contrario, sí, ahí tenemos una explicación de la fuerza normal, sí, muy importante, muy importante, la fuerza normal solamente existe cuando hay contacto con las superficies, como así, nosotros miramos acá, esta es una carretera y vamos aquí a dibujar una matera, sí, una matera, sí, una matera que viene cayendo, sí, tenemos ahí la matera, esta matera tiene peso, sí, porque como tiene masa tiene peso, todo lo que tenga masa va a tener peso, sí, entonces esta matera tiene un peso, sí, pregunto, ¿tiene fuerza normal? La respuesta es no, no tiene fuerza normal, ¿por qué no tiene fuerza normal? Porque no, no, no está tocando, no está ejerciendo una acción sobre otro cuerpo, sí, mire que viene en el aire, sí, si estuviera en el piso, sí, acción, reacción, entonces peso y fuerza normal, pero entonces aquí, aquí no lo tiene, acá solo, como viene en el aire, viene cayendo, solamente tiene peso, sí, tiene peso, pero entonces, esta fuerza de acá, esta fuerza de acá, el peso a medida que va aumentando, como se va acelerando y que nos dice la segunda ley de Newton, que a medida que aumente la aceleración, aumenta la fuerza, entonces esto quiere decir que aquí, en este, en este instante de la caída, la fuerza vertical es mayor y aquí mayor y cuando llega al piso, va a ocurrir lo siguiente, mucha atención, ocurre esto, llega al piso, sí, entonces la matera ha llegado al piso, sí, ha llegado al piso, bueno, ahí me torcí un poquito, pero ahí, ha llegado al piso, pero entonces, como ha llegado al piso, este vector peso, se ha incrementado, sí, se ha incrementado, voy a colocarlo en verde, se ha incrementado, sí, es decir, que ya no mide lo que, lo que mide acá, sino que mide, más, y mide más, sí, mide así, sí, y entonces, resulta que en este momento, cuando choca, cuando impacta, contra la carretera, ahí sí se produce el principio de acción-reacción, entonces, claro, la carretera recibe un impacto de este tamaño, entonces, ¿qué hace la carretera? Le va a devolver, le va a devolver ese mismo impacto, entonces, voy a dibujar acá una flecha, que tenga más o menos el mismo tamaño, más o menos el mismo tamaño, y entonces, ¿qué ocurre? Que la materia recibe este impacto, de esta magnitud, y la materia, como no es capaz de resistir, tan semejante fuerza que le imprime por la carretera, por acción-reacción, se destruye, ¿sí? Y por eso es que los objetos se destruyen, al chocar, contra el piso, bueno, pues en general, hay algunos objetos que no, ¿sí? Ahí tenemos, tenemos otra explicación, entonces, de la fuerza normal, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, que prácticamente es el resultado, del principio de acción-reacción, pero eso no es todo, eso no es todo, porque nos falta la parte más importante, que son las reglas, que siguen a la fuerza normal, ¿sí? Entonces, dice acá, mucha atención, esto es lo principal ya, la fuerza normal, se caracteriza, por siempre estar dirigida, de manera perpendicular, a la superficie, ¿sí? Bueno, yo sé que la mayoría sabe, qué significa perpendicular, pero les anticipo, cuando ustedes le digan perpendicular, perpendicular es sinónimo de ortogonal, ¿sí? Ortogonal y perpendicular, son sinónimos, ¿sí? ¿Qué quieren decir cada una de estas? Quiere decir, que forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? Un ángulo de 90 grados, como así, un ángulo recto, ¿sí? Para quien no, quien digamos, no lo tenga claro, el ejemplo piso-pared, es un ejemplo clásico, si tenemos un piso, ¿sí? Y un buen arquitecto, para construir, tiene que formar la pared, con un ángulo de 90 grados, ¿sí? A un ángulo recto, ¿sí? Porque si no lo hace así, no puede construir segundo piso, porque se cae la casa, ¿sí? Entonces, 90 grados, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ángulo recto, ¿sí? Entonces, es muy fácil verlo así, con el ejemplo piso-pared, ¿sí? Pero cuando nos cambian la inclinación de, la inclinación, si digamos acá ya esto, ya, ya la inclinación es así, el ángulo de 90 grados, ¿no se forma? No se forma así, no, porque acá ya hay más de 90 grados, se forma así, buscando, que la abertura, la abertura, sea de la misma medida que tenemos acá, de un ángulo recto. Entonces, retomando, retomando, vean, la fuerza normal, se caracteriza por siempre estar dirigida de manera perpendicular a la superficie, es decir, formando un ángulo de 90 grados. Y vamos a verlo allí, a través del siguiente ejemplo. Entonces, voy a bajar acá. Voy a bajar acá. Y vamos a verlo acá en la superficie inclinada, en esta superficie que vamos a tener acá. Entonces, vean, mucha atención, mucha atención, vean, el peso, siempre hacia abajo, peso, siempre hacia abajo, peso, si este es el peso, siempre hacia abajo, ¿sí? Ahí, ahí no debe haber ningún tipo de duda, ¿sí? Ni discusión, ni nada, o sea, por dos más de fe, el peso siempre hacia abajo. Y, atención, la fuerza normal, perpendicular a la superficie, ¿sí? perpendicular a la superficie. Esto quiere decir, quiere decir que debe ir, si está la superficie, ejemplo, piso, pared, entonces, aquí debe ir, acá, de esta manera. Entonces, voy a seleccionarlo acá en rojo. Y acá sería la fuerza normal, ¿sí? Bueno, aquí, ¿sí? Noten acá una cosa, una cosa importante. Los vectores deben salir desde el mismo punto de origen, ¿sí? Miren que el punto de origen es acá, donde está aquí esta M, ¿sí? Ahí es el punto de origen. Y a este punto de origen, es lo que se llama centro de gravedad. Entonces, los vectores deben salir todos desde el centro de gravedad, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, en el IFE les piden que construir un, elegir cuál de los siguientes diagramas de cuerpo libre sean correctos, deben descartar todos aquellos en los que los vectores no estén arrancando desde el mismo punto de origen. Los que estén así separados, malos, ¿sí? Todos los vectores deben arrancar desde el mismo punto de origen y ese punto de origen debe ser el centro de la gráfica, es decir, el centro de gravedad, ¿sí? ¿Cómo se encuentra el centro de gravedad? Fácil, donde dice interceta en las diagonales de la figura, ¿sí? Interceta acá, entonces aquí es el centro de gravedad, es donde van a salir los vectores, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos, no se les puede olvidar, peso hacia abajo, fuerza normal siempre perpendicular a la superficie, es decir, formando un ángulo de 90 grados, ¿sí? Ahí lo tenemos. Y seguimos, y cuando, y... superficie, cuando la fuerza que actúa sobre la superficie es el peso, la fórmula de la fuerza normal es esta, entonces acá tenemos la fórmula de la fuerza normal, entonces cuando nos estén pidiendo que encontremos la fuerza normal, la que debemos aplicar es esta, fuerza normal es igual a masa por gravedad por coseno de teta, ¿qué es teta? Es el ángulo de inclinación que se forma con respecto a la horizontal, ¿cómo así? Miremoslo acá de nuevo en la gráfica. Acá la vamos a tener. Bueno, acá, sí, aquí, aquí se está formando, se está formando un ángulo, sí, acá, en esa parte donde ustedes ven el puntero del mouse, aquí hay un ángulo, ¿sí? Este ángulo, digamos que esto mide 30 grados, entonces lo que van a colocar en la fórmula, ¿sí? Si el ángulo de inclinación no es 30, sino 25, colocan 25, si, digamos, es 10, entonces colocan 10, pero entonces, en esencia, la fórmula de la fuerza normal es esta, masa por gravedad por coseno, de teta, ¿sí? En donde m es la masa en kilogramos, ¿sí? Y g es la gravedad, y teta es el ángulo que forma la superficie con respecto a la horizontal, ¿sí? Es decir, con respecto a esta línea imaginaria que van a trazar ustedes acá, aquí, con respecto a la horizontal, acá, aquí hay una línea horizontal, acá hay una línea horizontal, y acá está formando un ángulo, ¿sí? Bueno, ahí lo tenemos. Bueno, continuamos, porque todavía no hemos terminado fuerza normal. Continuamos acá. Nota 1, cuando un objeto no se encuentra sobre una superficie, entonces no experimenta fuerza normal, es decir, que para esos casos la fuerza normal no existe. Lo vimos con el ejemplo de la matera, ¿sí? Con el ejemplo de la matera. Si la matera está en el aire, ¿sí? Si la matera está en el aire, no tiene fuerza normal, ¿sí? Si aquí está el piso, si la matera viene cayendo, aquí no hay fuerza normal, lo único que hay es peso, si es lo único que va a haber ahí, va a ser peso, ¿sí? Pero fuerza normal no porque no hay acción, reacción, porque no está golpeando, no está impactando sobre otra superficie, ¿sí? Bueno, siguiente nota, ¿sí? Nota 2, el símbolo de la fuerza normal y el símbolo de Newton es el mismo, N mayúscula, ¿sí? N mayúscula, ahora tenemos, el símbolo de la fuerza normal y el símbolo de Newton es el mismo, por lo cual la única manera de diferenciar cuando la N actúa como fuerza normal y cuando la N actúa como unidad de medida de la fuerza en el sistema internacional es a través del contexto. Hay una gráfica que representa la fuerza normal y es el siguiente, aquí tenemos esta gráfica, esta la encontré en internet, pero voy aquí a agregarle acá un tramo, ¿por qué? Porque debe salir desde todo el centro de gravedad, ¿sí? Es decir, donde se interceptan las diagonales y ahí tenemos fuerza normal, ¿sí? El bloque aplica un peso, ¿sí? Sobre la carretera, sobre el piso, entonces el piso le devuelve a esa misma, pero en sentido contrario, por principio de acción-reacción, y eso es lo que llamamos fuerza normal, ¿sí? Ahí lo tenemos y dice que, obsérvese que el ángulo, que el vector fuerza normal forma con la superficie, es un ángulo de 90 grados, aquí lo tenemos, piso-pared, ¿sí? Piso-pared, 90 grados, ¿sí? Bueno, continuamos con la otra fuerza, que es la fuerza de arrozamiento, ¿sí? Que al principio del video habíamos tratado algo de ello, ¿sí? Decíamos nosotros, bueno, primera ley de Newton dice que la tendencia de los cuerpos es a permanecer en estado de reposo, ¿esto qué quiere decir? Que los objetos tienen esa tendencia a estar quietos, entonces van a generar una resistencia al tratar de ser movidos, ¿sí? Entonces si nosotros miramos acá esta gráfica, ¿sí? Esta señora va a empujar, va a empujar hacia esta dirección, esta caja, ¿sí? Pero entonces como la caja estaba quieta, va a generar una resistencia, ¿y cómo genera la resistencia? A través del piso, ¿sí? El roce que hay entre el piso y la caja, porque como la caja está ejerciendo un peso, genera una resistencia, ¿sí? Una resistencia, y a eso lo que, a esa resistencia, es lo que vamos a llamar fuerza de rozamiento, y vamos a tener dos tipos de fuerza de rozamiento, fuerza de rozamiento dinámico, y fuerza de rozamiento estático, ¿no? O sea, al principio del video hablamos de que siempre que nos dijera a nosotros, fuerza de rozamiento dinámico, bueno, en particular la palabra dinámico, hacíamos referencia a que está en movimiento, ¿sí? Todo eso de dinámico, vamos a agregarle, vamos a agregarle también esta palabra de estático, cuando estático es lo contrario a dinámico, ¿sí? Si dinámico es movimiento, estático quiere decir quieto, ¿sí? Entonces vamos a tener dos tipos de fuerza, fuerza de rozamiento estático, y fuerza de rozamiento dinámico, ¿sí? El estático y el dinámico, ¿y por qué existen dos? Porque la naturaleza se comporta de dos formas, dependiendo, dependiendo de este tipo de fuerza de rozamiento, y el ejemplo es el siguiente, imagínense que ustedes van en un paseo familiar en un carro, y van en un carro y se vara el carro, ¿sí? Entonces se vara el carro y toca empujarlo, si el carro está quieto, si el carro está quieto, hay que empezar a empujar, ¿sí? Hay que aplicar una fuerza, ¿sí? Es decir, que hay que vencer esa fuerza de rozamiento, que es decir, hay que aplicar una fuerza mayor, a la fuerza de rozamiento para poderla mover, ¿sí? Pero, cuando el carro ya se ha movido, sí, si el carro ya se ha movido, entonces, continuarlo empujando es más fácil, ¿sí? Porque ya va con impulso, entonces a esa fuerza de rozamiento, cuando el objeto está, está en movimiento, es lo que se llama fuerza de rozamiento dinámico, ¿sí? Y en cambio, el estático, ¿sí? Es cuando el objeto está quieto, entonces, si el carro está quieto y necesitamos empujarlo, toca aplicar más fuerza, más fuerza porque es más difícil, en cambio, si el objeto ya lo hemos movido y va con impulso, prácticamente que ya no hay que aplicar tanta fuerza, porque el carro va solo, va con impulso, entonces tenemos estos dos tipos de fuerza de rozamiento dinámica, que es cuando el objeto ya lo hemos movido, sí, lo mismo ocurre por acá, sí, si la persona, si la persona va a aplicar, va a aplicar acá una fuerza, ¿sí? Si el objeto está quieto, ¿sí? Está quieto. Entonces, la persona aplica una fuerza, aplica la fuerza, esta fuerza que aplica debe ser mayor a esta de rozamiento, ¿sí? Porque si no, no lo mueve, ¿sí? Si la fuerza de rozamiento es mayor, esta persona, por más de que empuje, no lo mueve, pues la fuerza de rozamiento debe ser más pequeña, y si es más pequeña, la persona lo mueve, ¿sí? Entonces, en el momento en que logra mover el objeto, que estaba quieto, y lo pone en movimiento, ahí estamos hablando de fuerza de rozamiento estático, ¿por qué? Porque el objeto estaba quieto, pero si el objeto ya lo ha movido, digamos, la señora arrancó, arrancó desde acá, y ya lleva acá unos cinco pasos, y lo continúa moviendo, ahí ya estamos hablando de fuerza de rozamiento dinámico, ¿por qué? Porque el objeto está en movimiento, entonces repito, estático cuando el objeto está quieto, dinámico cuando el objeto está en movimiento, ¿sí? Y vamos a tener acá, fórmulas, ¿sí? Entonces vamos a ver las fórmulas, entonces arrancamos con fuerza de rozamiento dinámico, la fuerza de rozamiento dinámico, es la fuerza que se opone al movimiento entre ambas superficies, ¿cuál es superficie? Es el objeto y el piso, ¿sí? Y la fórmula de fuerza de rozamiento dinámico, está dada por la expresión, y acá, mucha atención, F sub R sub D, significa fuerza de rozamiento dinámico, va a ser igual a, y aquí va a tener como una H al revés, ¿sí? O con la que lo quiera ver como una U cursiva, también lo puede ver así, esta H al revés es una letra griega que se pronuncia MIU, ¿sí? MIU, y va a tener acá una D que significa de dinámico, ¿sí? Entonces, ¿qué representa esto? Coeficiente de rozamiento dinámico, ¿sí? Entonces, ¿y por qué esto? Porque es que cada superficie, dependiendo su textura, tiene un coeficiente de rozamiento, ya sea un coeficiente de rozamiento, y bueno, en realidad va a tener dos, un coeficiente de rozamiento dinámico, y un coeficiente de rozamiento estático, ¿sí? Si nosotros miramos acá, este tiene el coeficiente de rozamiento estático, porque tiene una E acá, y en cambio este tiene una D, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula, fuerza de rozamiento dinámico es igual al coeficiente de rozamiento dinámico por la fuerza normal, si alguien estaría pensando por el Newton, no, por la fuerza normal, ¿sí? Recuerden que el Newton es la unidad de medida, o sea, para colocarse a la respuesta, por la fuerza normal, ¿sí? En D, en D, MIU sub D, ¿sí? Es el coeficiente de rozamiento dinámico, y N es la fuerza normal, también la fuerza de rozamiento dinámica se puede hallar utilizando esta expresión, cuando tenemos esta otra fórmula, cuando no nos dan la fuerza normal, sino que nos dan la masa y la gravedad, es esta, ¿sí? Coeficiente de rozamiento dinámico por masa y por gravedad, en este momento, más de uno se estaría preguntando, bueno, pero esto, ¿esto qué es? Esto es un valor, un número, que es el que está acá, vean, que lo vamos a tener, vean. Nosotros miramos acá los materiales, materiales acá, acá vamos a tener, coeficiente de rozamiento estático, y coeficiente de rozamiento dinámico, ¿sí? Y nosotros miramos acá, entre el acero y el hielo, ¿qué quiere decir? Que si este, si este objeto es de acero, ¿sí? De acero, y el piso es de hielo, si estamos, digamos, en esas pistas de patinaje sobre hielo, los valores que se deben aplicar son estos, ¿sí? Para el coeficiente de rozamiento estático, 0.03, para el coeficiente de rozamiento dinámico, 0.02, ¿sí? De acá, entonces, ¿cuánto valdría? 0.03, ¿sí? Dinámico, y si vamos a aplicar esta fórmula, 0.02, ¿sí? Y así con el resto de materiales, ¿sí? Aquí tenemos la tabla, acá se los dejo aquí en pantalla, ¿sí? Para que le tomen pantallazos, si la llegan a necesitar, ¿sí? Bueno, y la otra fórmula de rozamiento estático, es esta, µ sub e por fuerza normal, ¿sí? Y si nos dan la masa y la gravedad, entonces, la fuerza de rozamiento estático está dada por el coeficiente de rozamiento estático, por la masa, por la gravedad, ¿sí? Es decir, la fórmula de coeficiente de rozamiento estático y coeficiente de rozamiento dinámico solamente cambian acá, en el coeficiente de rozamiento, ¿sí? Para fuerza de rozamiento estático, utilizamos esta columna, ¿sí? De coeficiente de rozamiento estático. Y para fuerza de rozamiento dinámico utilizamos es esta otra columna donde está la de coeficiente de rozamiento dinámico, ¿sí? Bueno, y ahí lo tenemos. Pasamos a la parte de diagramas de cuerpo libre. ¿Qué serán los diagramas de cuerpo libre? Son representaciones de fuerzas, ¿sí? Es decir, si nosotros miramos acá este objeto, sobre este objeto están actuando cuatro fuerzas, una que es la fuerza, otra que es la fuerza de rozamiento, otra que es el peso, y otra que es la fuerza normal, ¿sí? Esto es un ejemplo de diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces vamos a ver la definición, la definición formal de diagrama de cuerpo libre y dice lo siguiente, mucha atención, dice así, un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica utilizada para analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Un ejemplo de diagrama de cuerpo libre es el siguiente, y acá lo vamos a tener, tenemos acá la fuerza, fuerza de rozamiento, peso, fuerza normal, ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Si nosotros nos remitimos acá a esta gráfica donde aparece la superficie inclinada y nos estuvieran pidiendo que construyéramos el diagrama de cuerpo libre, pues acá lo tendríamos, tendríamos acá, peso, ¿sí? Peso, y voy a poner acá la P, peso, ¿sí? Peso, vamos a tener también, bueno, ya que quedó, quedó escondida esa P, peso, ¿sí? Vamos a tener también una fuerza normal, ¿sí? Entonces voy a dibujarla por acá, perpendicular a la superficie, si alguien fuera a estar pensando acá, no, así, así la fuerza normal, aquí una fuerza normal, ¿sí? O sea que esto sería, la fuerza normal, N mayúscula, ¿sí? Y mucha atención, ¿hacia dónde, hacia dónde iría el objeto? Si nosotros colocamos ese objeto, la tendencia de este objeto es resbalarse, o sea que acá hay una fuerza, o sea que acá hay una fuerza que va, que va hacia este lado, o sea así, ¿sí? Pero como este objeto, estaba quieto y se va a resbalar, por la primera ley de Newton, que nos dice la ley de la inercia, este objeto va a ejercer una resistencia, y esa resistencia es lo que llamamos, fuerza de rozamiento, y mucha atención, ¿hacia dónde se traza la fuerza de rozamiento? Alguien pueda pensar, no, la trazo así, no, la fuerza de rozamiento va en sentido contrario, a la fuerza aplicada, y la fuerza va en esta dirección, entonces aquí iría de esta manera, ¿sí? Si nosotros dejamos el gráfico como está así, el objeto va resbalando, ¿sí? Pero si alguien diría, no, que el objeto está quieto, entonces la fuerza de rozamiento, debe ser igual, igual a la fuerza aplicada, ¿sí? O superior, ¿sí? Y acá lo vamos a tener, ¿sí? Y aquí tendríamos, el diagrama de cuerpo libre, entonces voy a colocarle acá, que este representa la fuerza, ¿sí? Y este diacán, como el objeto estaba quieto, entonces va a representar, la fuerza de rozamiento, estático, porque estaba quieto, ¿sí? Fuerza de rozamiento estático, bueno, poner así como, estático. Y ahí lo tenemos, tendríamos aquí, el diagrama de cuerpo libre, esto es un diagrama de cuerpo libre, las flechitas, ¿sí? Las flechitas. Características deben iniciar todas, desde el centro de gravedad, miren que todos los flechas, todos los vectores, arrancan desde el mismo punto, ¿sí? Bueno, entonces seguimos con, con diagrama de cuerpo libre, seguimos acá, y vamos a ver las, las reglas que hay para construir los diagramas de cuerpo libre, y las reglas son las siguientes, regla uno, el peso siempre va dirigido hacia abajo, ¿sí? Ya la tenemos que tener claro, ¿no? Segunda regla, la fuerza normal siempre va en dirección perpendicular a la superficie, es decir, piso, pared, formando un ángulo de 90 grados, tercera regla, la fuerza de rozamiento, F sub R, siempre va en dirección contraria a la fuerza aplicada, ¿sí? Siempre, si nosotros aplicamos acá esta fuerza, la fuerza de rozamiento va hacia acá, ¿sí? Si por ejemplo, digamos acá en este gráfico, en este gráfico resulta que ya, ya ahora lo que hay es, es una persona acá, una persona acá, que, que va a tratar de empujar el objeto, lo va a empujar hacia allá, ¿sí? A esa dirección, entonces la persona aplica una fuerza, ¿sí? Aplica una fuerza, entonces la persona va a aplicar la fuerza, entonces va a quedar de la siguiente manera, si la persona aplica la fuerza, la fuerza va hacia allá, porque la persona está empujando hacia allá, ¿sí? Y la fuerza de rozamiento hacia dónde iría, entonces viene esa pregunta, la fuerza de rozamiento iría en dirección contraria, o sea, hacia acá, no hacia acá, así, en dirección contraria, como la persona lo va a mover, entonces la fuerza aplicada debe ser mayor a la fuerza de rozamiento, es decir, la flecha roja debe ser mayor a esta flecha azul, que representa la fuerza de rozamiento, ¿sí? Y ahí lo tendríamos. Entonces tenemos ahí una nueva regla de construcción de los diagramas de cuerpo libre, y la cuarta regla, si el objeto no está apoyado sobre la superficie, entonces no experimenta fuerza normal, ¿sí? Entonces acá, de nuevo, el ejemplo de la matera, si la matera va en el aire, no tiene fuerza normal, ¿sí? No tiene fuerza normal, ¿por qué? Porque no se está cumpliendo acción-reacción, ¿sí? Debe estar sobre una superficie, para que la superficie se lo devuelva, le devuelva la fuerza que está aplicando a través del peso, ¿sí? Y vamos a tener, vamos a tener a catar la unidad en el sistema internacional, la fuerza se simboliza por F, y su unidad de medida en el sistema internacional es el newton, el peso se simboliza por P, su unidad de medida en el sistema internacional es el newton, la fuerza normal, mucha atención, como les decía ya al principio del video, tiene, tiene dos formas de representarse, F sub N, o se puede representar como, N mayúscula también, y su unidad de medida en el sistema internacional es el newton, pero noten, noten que, que N mayúscula significa dos cosas, significa fuerza normal, ¿sí? Pero también significa newton, entonces por contexto se entiende cuál, cuándo es, cuándo es newton y cuándo es fuerza normal. Bueno, seguimos, fuerza de rozamiento dinámico, se simboliza por F sub R, D, y unidad de medida en el sistema internacional es el newton, fuerza de rozamiento estático, se simboliza por F sub R, sub E, el newton, masa, kilogramos, la aceleración, se representa por A mayúscula, unidad de medida en el sistema internacional, metro por segundo al cuadrado, gravedad, se simboliza por G minúscula, y unidad de medida en el sistema internacional, metro por segundo al cuadrado, ¿sí? Alguien se podría estar preguntando, profesor, y los míos que habíamos visto, coeficiente de rozamiento dinámico, coeficiente de rozamiento estático, ¿qué unidad tienen? No tienen unidad, ¿sí? Si nosotros miramos acá, en esta tabla, son números solos, ¿sí? Son constantes, ¿sí? No tienen unidad, ¿sí? Son solo el número, y ya, ¿sí? Bueno, vamos a pasar acá al resumen de fórmulas, tener fórmula para encontrar la fuerza, fuerza igual masa por aceleración, fórmula para encontrar el peso, peso igual masa por gravedad, fórmula para encontrar la fuerza normal, entonces fuerza normal es igual a masa por gravedad, por coseno del ángulo, fórmula para encontrar la fuerza de rozamiento dinámico, cuando se conoce la fuerza normal, fuerza de rozamiento dinámico, va a ser igual al coeficiente de rozamiento dinámico, por la fuerza normal, fórmula para encontrar la fuerza de rozamiento dinámico, cuando se conoce la masa y la gravedad, la fuerza de rozamiento dinámico, va a ser igual al coeficiente de rozamiento dinámico, por la masa por la gravedad, ¿sí? Recuerden que estos valores, los encuentran en esta tabla que aparece acá, en esta tabla que tenemos acá aquí es donde se encuentran los valores respectivos dependiendo de la superficie ¿sí? porque no es lo mismo no es lo mismo por ejemplo patinar con patines de hielo sobre hielo que patinar con patines de hielo sobre una carretera ¿sí? no es lo mismo bueno, seguimos con la otra fórmula, la fórmula para encontrar la fuerza de rozamiento estático cuando conoce la fuerza normal que es fuerza de rozamiento estático igual al coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal ¿no? este valor se encuentra en la tablita y fórmula para encontrar la fuerza de rozamiento estático cuando se conoce la masa y la gravedad es fuerza de rozamiento estático va a ser igual al coeficiente de rozamiento estático por la masa por la gravedad y ya para finalizar aquí una serie de ejercicios que les propongo para que ustedes ustedes practiquen siempre van a tener unos ejercicios y aquí los van a tener entonces a todos muchas gracias por la asistencia y nos vemos la próxima entrega gracias por la asistencia gracias por la asistencia y nos vemos la próxima entrega